Que no, pesaos, que no, que no se ha hecho oficial todavía lo de Ferran Torres, pero te doy las últimas noticias al inminente fichaje. Ojito porque Haaland ya lo tiene decidido, según se informa. La Liga o la Bundesliga, descartan que Haaland vaya a la Premier. Rüdiger lo tiene todo hecho con el Real Madrid, así lo informan. También os comento un poquito el mercado de fichajes, todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Mano, mano del Chelsea! ¡Mano, mano del Chelsea! ¡Remote! ¡Remote de virilidad! ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenido otra vez aquí en JKC Live! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo JKC News! Todos informo de las noticias más destacadas del día, pues empezando con la última de Ferran Torres. Seguramente hoy se haga oficial, basta que esté haciendo este vídeo, para que se haga oficial y el Barça me dé por el as, por el culito. Pero bueno, os voy a comentar la última de Ferran Torres y es que está en Barcelona ya, ¿vale? El fichaje es inminente, pero una vez que sea oficial y que puedan inscribirlo y todo el percal, ¿eh? Ahí ya voy a opinar realmente del fichaje de Ferran Torres. Voy a opinar, sinceramente, de la ficha, de las cláusulas, de cómo encajaría, todo esto. Todo esto en cuanto sea oficial. Es decir, hoy habrá vídeo, seguramente. Se sabe ya que Ferran, pues, pasó revisión médica con el Barcelona. Hay fotos incluidas, ¿eh? Que, pues, Ferran Torres está en Barcelona. Así que, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa. Basta que al final no tengan margen salarial, intenten hacerlo oficial, no pueden y Ferran Torres tenga que volver al City. Nah, fuera coñas. Os informaré en cuanto se haga oficial. Por cierto, se ha informado de que Lenglet, positivo con el virus, no voy a decir el nombre por si me capan en el vídeo. Positivo con el virus, ¿eh? Hacía tanto tiempo que un jugador del Barça no daba positivo. Pues que me parece hasta raro incluso, ¿no? Pero, bueno, espero que Lenglet no tenga, pues, eso. Que sea sintomático, mejor dicho, ¿eh? Y que lo pase lo antes posible lo que viene siendo el virus y el confinamiento, ¿eh? Bueno, os comento esto de Erling Haaland sobre el que quiere jugar en España. Se lo informa el periodista de Sky Italia, Di Marzio. No tiene dudas sobre el futuro del noruego, ¿eh? Dice, a Haaland no le gusta demasiado la Premier League. No es exactamente su sueño. No es la liga perfecta en este momento. Prefiere la liga. Le gusta mucho. Así que creo que la liga es el entorno perfecto para que juegue ahora. O la Bundesliga, ¿eh? Donde juega actualmente. Entonces, en la liga, Barça o Madrid. Barça o Madrid. Y lo veo un poquito más incluso por el Real Madrid. Pero, bueno, todo puede pasar. Barça o Madrid. Barça o Madrid. Erling Haaland. Cada vez se acerca más, ¿eh? Se acerca más el noruego. Vamos a ver si el Real Madrid se alza con la victoria en esta lucha. Por uno de los mejores jugadores que seguramente tendremos en la próxima década. También se ha informado que colocan a Gravenberg como objetivo del Real Madrid. Según informa Sky Sports, Rudy Galetti, el Madrid contactó con Rayola para preguntar por el centrocampista neerlandés de 19 años que termina contrato con el Ajax en 2023. Con esto, el Real Madrid busca rejuvenecer la medular y dar un respiro a Kroos y a Modric. Gravenberg. Es un buen jugador, Gravenberg. Aparte, joven, bastante hábil, dinámico, polivalente. No está nada mal Gravenberg. ¿Habrán mejores opciones? Puede ser. Puede ser. Pero no es mala opción si está a un buen precio. A un buen precio. También se ha informado de que Rüdiger lo tiene todo acordado con el Real Madrid para el próximo verano. Tal y como adelantó Telemadrid, las negociaciones están muy avanzadas con el club blanco. Y el jugador del Chelsea así se incorporará al Real Madrid en 2022. En 2022, Rüdiger, un central que me parece absolutamente brutal, que lleva sonando mucho tiempo para el Real Madrid. Mucho tiempo lleva sonando. Vendría, evidentemente, en calidad de gratis, en nivel de traspaso. Lo que pasa que habría que acordar un poco. Claro, porque al final Rüdiger quiere cobrar alrededor de 12 kilos. El Real Madrid ya se sabe que no le quiere dar esas cantidades, pero seguramente llegarán a un acuerdo. Ahora, ¿cómo podría encajar con esta forma de Eder Militao y con, evidentemente, Álava de central? El que podría, pues, pringar en este fichaje. Tal vez Ferland Mendy para ocupar a Álava como lateral izquierdo y tener como pareja de centrales a Militao y a Rüdiger, ¿no? Lo que pasa es que no lo veo porque ahora mismo Álava y Militao me parece que se conectan tan bien como centrales. Es que me gusta demasiado Álava de central ahora. Mira que antes no compartía lo mismo, que decía Álava me gusta más de lateral, es que tiene un buen centro, etcétera. Pero es que lo veo jugar de central y hay tanta conexión con Eder Militao, insisto. Tanta, no sé, parece que ya juegan juntos desde hace 10 años, por lo menos. Y no sé si sería bueno arriesgar esa pareja de centrales, ¿no? Pero bueno, Rüdiger está claro que es un grandísimo central. Me encanta, me encanta muchísimo. Y oye, si es un jugador de esas características, pues que venga el Real Madrid y ya el entrenador que ponga al que mejor vea. A lo mejor incluso podríamos jugar con tres centrales, ¿no? En un momento dado, ¿no? Y bueno, ojito con este guiño de Ousmane Dembélé al Barça. Esto sí que es un guiño y no lo que se ha ido contando durante tanto tiempo en el formato guiño, ¿eh? De Mbappé, de Haaland, que si no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin. Eso es un guiño descomunal. Subió esto Ousmane Dembélé a sus redes sociales. Un escudo enorme del club, ¿eh? Esto, pues, evidentemente hace entender de que Dembélé se quiere quedar en el Barça, que son sus deseos. Ahora, luego, ya independientemente de lo que puedan negociar entre el presidente del Barça y su representante, el representante de Ousmane Dembélé, hasta que no se pongan de acuerdo, pues no habrá firma, ¿no? Pero sí que es cierto que Dembélé, pues, ha mostrado su intención de que quiere continuar en el Barça. Y bueno, más tarde os comento un poquito más. En un par de horas os voy a tener un vídeo subido aquí, preparado, ya desde hace días. Una colaboración con un youtuber madridista, que seguramente muchos admiréis, pero... Bueno, voy a hacer colaboraciones en estas fiestas, así que ya lo sabéis, ¿eh? Una de las colaboraciones de estas fiestas va a ser dentro de nada, las 8, por así decirlo. Hemos acordado subir este vídeo compartido. Y bueno, está guay, está guay porque es... Hablamos también a nivel personal, no solamente de fútbol, sino también a nivel personal, sobre nuestros canales y demás, ¿no? Y está muy interesante. Hemos subido una parte en mi canal, la segunda parte la hemos subido en su canal y creo que es bastante entretenido. Miraré a ver si puedo hacer otra colaboración muy top entre mañana y pasado, ¿vale? Que lo hemos hablado, a ver si finalmente puede o no puede, pero es una colaboración muy, muy, muy top. E intentará hacer más colaboraciones de aquí al 31, evidentemente, ¿no? De no tan habituales en el canal, de no tan habituales en el canal, ¿vale? Para que tengáis aire fresco, ¿no? Aire fresco también, así que nada, chicos, no lo perdáis. Suscribiros para no perderoslo y en la caja de los comentarios me ponéis lo que opináis acerca de lo que hemos comentado aquí en este JKC News, ¿vale? Así que nada, chicos, más tarde incluso, más vídeos esta noche directo con modo carrera con el Real Madrid. Luego también incluso en el canal secundario os comento cómo va ese primer capítulo del modo carrera también con el Real Madrid. Y no os podréis quejar, ¿eh? No os podréis quejar. Así que nada, chicos, me despido aquí. Un saludo y hasta más tarde. Chao. Chau.